¿Estreclé? ¿Estreclé? La carta oscura Ven, vente conmigo, venga ¿Aquí acá atreves? Atreves, 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 vente Vente papi, ven Ahí viene el hombre, ahí viene el hombre Un aplauso, un aplauso En el họo 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 11 12 12 13 13 16 12 13 12 14 16 17 17 17 16 17 18 17 17 19 17 blir no primer Downtown Albuquerque y 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